Piro. Dime. Opciones. Si. Controles. Si. Bajas a comunicación que es el tercer grupo. Perdón, tercer grupo grande de los de Teclas. Si. Y el chat de voz que usar para hablar. ¿Lo ha encontrado? Si. Lo ha encontrado y le contesto al pájaro. Bueno, Shabu, leíos tutoriales de Overwatch. Vamos a ver cómo cambiarse para usar el pututa. Opciones, controles. El pututa. Comunicación. Shabu. 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 Pututa. Pu. Pulsar. Puta. Para hablar. Y podéis ponerle hasta tres botoncicos. El pututa. Escrito. 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 El líder le puede dar a Juan Ya esta que nos va a saltar el copyright Esperate un momento clima BPTTA �w El pututa El pututa Oc Oc Me estas escajonando tio No se puede jugar con lagrimas en los ojos ...mira Sombra, mirame su facebook Me han dado un like Un like chicos Un like por esa Esto se merece dos suscriptores nuevos tío Me he retumbado hasta el arma tío Tiro Miro se ha olvidado de que botón es para pulsar Vale te estais ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Mira Un momento La gran pregunta es ¿Qué es? El meme está ahí, eh. La gran pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos grabando? Ah, estamos grabando, ¿qué? A ver, qué buen youtuber. Ahora lo pone abajo. Josillas, más que vale ser un buen matri. Josillas. Josillas, hazme cosquillas. En las mejillas. Venga, le tiramos a otro healer. Y un tanque. A ver, los dos coches a la vez. Vámonos. Que atacamos, Necio. Necio, vete de PS, anda. Cógete a la Ana o Coco. Ok. Te vas con el de la Coca, ¿no? Si. Me pido la ulti de Ana. No, me lo dejame ir, tío. Que quiero pasar la aspiradora. Si. Ah, que ahora ya no tienes velocidad. Ya no confes a ti. Si, pero se lo doy yo. Avisad cuando eso. Ah, ok. Hacemos el Beyblade, ¿eh? Si. El Beyblade, a la antigua, pero a la nueva. Un poco más leve lo que haces, pero bueno. Si. Servirá. Es que antes encima le dabas velocidad que yo era un desplazador. Te he limpiado a cualquier punto, tío. Es de España, tío. Gracias. De nada, guapo. No sabía. De nada, guapo. No sabía. Oh, que feo. Tenia que haberle puesto las que tú tienes, tío. Perdón, ya estoy. No sabía, tío. Uh, uh. No te perdamos. Oh, tuyo, doble torreta que me estás contando. Si. El maximo. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde cojones estás, TPA? Hay una torreta ahí. No hay torreta, sí. Aquí está la de enano. Espera, espera. Me cargo yo de la torreta de enano. Ya está en la caja. Tengo al soldado, si queréis. Pfff. Pfff. Fíjate que a lo mejor me mea el. Coño, la han curado. Están allá arriba. Si puedes teleportar tú. Tras de ahí. 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 Va, Seabullers. 3, 2, 1. Y para adentro, ¿vale? ¡Vamos! 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 Hay de meterse. No se mete nadie. Oh, qué cabrón el piro. Buenísima. Nada. ¡Vente, piro! Perdón, te alejaste. Hostia, de un tiro me he cargado la torreta de lana. Vale, tengo ultimate, chicos. Yo básico. No hemos usado nada para entrar, ¿no? No. No. Yo me lo acepto. ¿Tú has usado la tuya en aquí, no? Tiro por donde la llevo todavía. Es que no me ha dado tiempo. ¡El autolucio! Torreta de lana. Me voy a cargar ulti. El lana es a la derecha, eh. Vale, tenemos la de Ana, tenemos la mía. Torreta, eh. Cargarse al soldado, por favor. La torreta, la torreta. Dejadme ver dónde está la torreta. Me he coge distancia, tío. Me he trabado a poner las cosas, eh. Sin escudo. Vale, pues, a los hinders. ¡Bua! ¡Ayúdame! ¡Bua! ¡Estoy muerto! ¡Bua, pico! Me acabas de salvar la vida, tío. Ignacio, te necesitamos con la ulti, eh. Claro, te necesitas para esto antes, ¿no? Estás ahí cargándose el... Estás roto. Voy a la otra otra, chicos. Vale, pues. Es bien no la tengo, eh. Torreta casi muerta. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Casi muerto un nabo! ¡Oh! Tengo que me he te vinto, eh. No, hombre, no. No me hao. No me cojas con un lanche. ¡Qué buena esa ulti de DIVA! ¡Qué buena! ¡Vaya combazo, chaval! ¡Wua! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tiene de... ¡Tiene de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Bo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Sultado en vez de algo! Pero... ¿Quieres dejarme sentarte? ¡Mir! ¡Y yo! ¡Y nadie la mueve! ¡Pero qué hacéis! ¡I can do this all day! ¡I can do this all day! ¡Coño! ¡Ah! ¡Que acabo de llegar! ¡Dale, Bo! ¡Dale, Bo! ¡Dale, Bo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está mal! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Según llego! ¡Ha visto! ¡Ha ido calando! ¡I can do this all day! Eh... ¿Tienes o tienes, tío? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Garde! ¡Te has roto la torreta! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lo puse escrito y tal, eh! ¡Pira! ¡Tienes uno detrás! ¡Piro! ¡Coño! ¡Coño! ¡Váetalo! ¡Que te calles ahí adentro! Estás secuestrado. ¡Festé atunear el coche! Que guapo. ¡What the tweest! ¡Esté muertooooo! Bueno. ¡Vamos! Es que, chavales, os habéis ido pa'lante y me he puesto ya a puxhear solo. Ahí la voy, la mano. Es que es a Uchi. Ahora tiene-, Te robardo de D.Va, pues. ¡Festé, nuevo D.Va y Macri, eh! ¡Uff! ¡Qué feo! ¡Me mato! ¡Toma! ¡De puñetazo! ¡Vuelve, miss! ¡Vuelve! ¡Me suba el boss! ¡Oh, no! ¡Ahí se iba! ¡Uuuuh! ¡No se salga! ¡Coño! ¡Me he echado para afuera! ¡A ver! ¡Van a la distancia ahora, tío! ¡Ah! ¡Espera! 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 ¡Tira! 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 Yo voy a tener un ultimizer ¡A dos de vida que estoy! No te podía curar No he aguantado nada, ¿sabes? ¡Tíresela, tíresela a Piro! ¡Piro! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No! ¡No la tengo aún! ¡Es que voy a tener! ¡Una idea! ¡Guérmete, gordo! ¡Guérmete, gordo! ¡Bravo! ¡Apuletazos con ahí! ¡Buenísima! ¡Ja! ¡Apule! ¡Apule! ¡Qué buena, chavales! ¡Foto! ¡Naisu! Y se había pillado una Widow, el otro loco ¡Apule! Hay que llevar a distancia todo el rato, tío Me estaba dando asco de acercarme ¡Pues voy a ir con Mercy, por ejemplo! ¡Pues voy a ir con Mercy, por ejemplo! ¡Apule! ¡Apule! Es que, es que fijo que ni se acuerda del botón que es No Bueno, sí, porque estoy hablando, ¿no? Pero... En verdad es que... En opciones le doy a... Deja el micro abierto y luego me meto otra vez en opciones ¡Apule! ¿Sabes que con la M se mutea el chat? Puedes mutear y desmutear... ¡Sí, es verdad! ¡Claro! ¡Ah, eh! ¡Qué coña, eh! ¿La Pabla? Tú tienes el chat siempre y le das a la M Ponerme un graffiti por aquí, que le quiero poner alas Piro, pongo un graffiti Ponle alas a esto Ponle alas al bárbaro Eh, tienes que poner el bárbaro encima de las alas Nada más Ah, tengo que poner yo al bárbaro, claro ¡Ja, ja, ja! Hay coche con la rica Es un bárbaro ángel incal Tira pa' atrás, eh Tira pa' atrás ¡A la puerta! ¡Ya se la diga! ¡Tiene cuidado! Tiene cuidado Tiene cuidado Cuarta Vale Tienen tres punks ¡Texo! ¡Oh, anti yo! Entonces... Vosotros me decís lo que hago, eh No, no, tú nunca hagas recuerdo Recula, 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 recula Recula Sí, en ese ángulo está ¡Buah! La weydo tiene una suerte ¡Muere, muere! Vuelvo, vuelvo, piro Yo tengo el costo de los escudos ¿Qué pongo? ¿Escudos o porter? Hasta luego Tengo un porter ¡Quieto, quieto ahí, piro! Tío Las dos cosas no puedo Eh... Porter, porter Piro, tú ahí quieto, eh Me la meo la weydo Me la meo la weydo Vaya ultima desperdiciada Me mato a la weydo, tío Perdón Está arriba, eh No, no, la de tuya, joder Digo la de... La de Ana Buena ultima ahí ¡Ah! ¡Que hija de puta! Tú no tiene madre de lo puta que eres ¡Soy asquerosa! Las manos arriba Tengo ultimate, chicos No, Fido, se está ido Esa rusa está cargadísima, tíos Tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás Tira pa' atrás, tira pa' atrás ¡No! Te matan Viene a por bien, cabrón Viene a por bien, cabrón Pero me lo cargo Tira pa' atrás El teleport sigue up, ¿no? Sí Sí Joder con la weydo Pero quiere alguien ir a por la puta weydo Me voy a coger un Winston al final Voy, voy, voy Es que está en el mismo sitio que me mato antes Ya no hay portal, eh Está el McCree por la... Nada de mía ¡Oh, que me ha... ¡No! Espérate, espérate que no estoy ¡Merci! Hola Toma Viva loca Y hola weydo Voy cago en la puta weydo No Quédate ahí, eh Me ha matado ¡Aaah! Llegué tarde con el escudito Por lo menos es... ¡Ay no! Que no lo puedo, mata a todos ¡No! Que va, juntaos, juntaos atrás Ahí va lo todo a lo loco No, espera No me ha dio tiempo que ha llegado a poner... ¡No ulti! Esa ulti No he llegado a tiempo Cambia, ¿no? Juntaos atrás Puedo, pues Ya son buenos con pasabundo, tío Ya son buenos con pasabundo, tío Ya son buenos con pasabundo, tío Es que yo con esto no soy tan bueno Es que yo con esto no soy tan bueno No, bueno, es que es lo único que me está disparando, tío Yo cuando la veo me disparo, pero... Es que está detrás de mi cúderriz al agua Cuidado, está aquí Arriba, en el balcón ¡Cuidado! Cuidado, chabule Sin escudo, necesito curar Ah, por culo Ok No sigas Te tiro, te has roto Me ha amado Me ha amado Arriba ¡Oh, yeah! Pilo, estás roto, cabrón Pilo, estás roto, cabrón Bueno, también le he roto el culo ¡No! Mierda, ahí está arriba, cabrón El range ha ulti, eh NQ, cuidado Tira un poco para atrás que hay torretos, chabule No te van para atrás, tiramos el tiro Y la verdad es que las torretos no van a ayudarnos Tengo ultimate, chicos ¡Oh, qué feo! Está descansa Buah, no, mierda Ah, me costó el hueso La bola Buah ¿Qué dices, tío? El agüido Está matado ¿Te levanto o no? No, no, no No, no, no Sí Llevo a tiempo con él A ver los, los dos gopes ¡Otra! ¡Ah! ¡Quieto ahí! ¡Uf! ¡Qué buena! Mar hijo de puta Un roche de 5 asesinatos ¡Qué ulti es pues! No pasa No pasáis de aquí Vale, ha huido un puta madre Un lado ulti, eh, ahora Está ahí arriba, vale A verlo, a verlo Aquí es la diva Sí Me estoy sentando desmuido Vale, ya la diva por ella ¡Oh! Ha denunciado No, a por mí no Gracias, piro Tiro salvando toda la peña A ver si la cargo antes de que ¡Un bastion! ¡Qué feo! ¡Vamos! Y yo con el pulsa para hablar En los momentos de tensión Que cuando se me ocurre la frase graciosa No puedo... No puedo hablar ¿Por qué no me va a pulsar? Eso no mola ¡Ocillas! ¡No! Se lo está jugando un huevo ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Que no me ha comido acento! ¡Porque se me vuelan el ojo a ver! ¡Oh! ¡Y va ulti! 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 No Es que no lo voy a tirar No pasa nada, no pasa nada, Shabule. Y venga, que se nos va a hacer este vídeo un poco largo, cuando salgan a Space of the game, cortamos y si tal grabamos. Necio, 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 necio. Pues no, la de piro con esta. Y sin hablarlo. Es que sin hablarlo. No tiene que hablarlo. Ya, se han ido todos. Yo voy a atar a mira ahí, como único healer. Pues yo voy a atar a piro. Pi 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 piro. Por esa play Ahora yo también os amo Te adoramos Este nos quiere por el interés Que sales en Youtube Este nos quiere por el interés Te imaginas que ahora lleva ahí el mail Se ha suscrito a Josillas Quiero ver mi vídeo Cajita, cajita Vamos a dejar la cajita para el vídeo que viene ¡Ar carajo! ¡Let's do this! ¡Lewooor! ¡Dragons! ¡Prá!